con las noticias de último momento y vamos a hablar de un tema de la parte interesante porque dice me hablo a hablar de la exploración a la luna y las misiones chinas ya el 3 de enero hoy citando pero la varilla la vara en estos temas porque el 3 de enero del 2019 china se convirtió en el primer país en aterrizar con éxito en la cara no visible de la luna en la cara no visible era un territorio repleto de cráteres hasta ahora inexplorado por la hipólica y la imposibilidad de mantener una comunicación directa con la tierra llegaron donde no se podía llegar o sea los chinos siempre dando china siempre dando la cuota alta qué piensas tú de esto marcelo sabes que yo como que entre comillas no estoy muy de acuerdo con tu comentario perdóname porque la cuota alta si bien china obviamente con la tecnología de hoy en día obviamente puede hacer grandes avances en cuanto a la investigación lunar y las misiones para mí los primeros fueron los soviéticos los soviéticos cuando a finales de la década del 50 década del 50 principios del 60 lanzaron los lúnic 1 y orbitaron y enviaron fotografías de la luna imagínate o sea estamos hablando para la época un avance mucho mayor ahora lamentablemente el desarrollo tecnológico de la unión soviética fue bastante precario recordemos solamente las misiones a marte donde la prácticamente las naves las sondas salían y se quemaban la alta atmósfera o no alcanzaban el último empuje para llegar a marte explotaban entonces por ahí eeuu con todo este este avance que fue gracias a los científicos alemanes recordemos que la segunda guerra mundial vernon von braun fue uno de los principales artífices del desarrollo espacial norteamericano comenzaron a crear diversas cohetes incluso kennedy hay en su discurso tan famoso dice que antes que finalice de la década del 60 van a poner un hombre en la luna y así fue pero gracias a los científicos alemanes recordemos que la segunda guerra mundial tenía una tecnología muy avanzada para la época ellos estaban todos experimentando con lo que era la toda esta la la tecnología y imagínate pero yo creo que los soviéticos yo creo que son merecedores también de de una cuota una cuota de de éxito por lo que llevaron a cabo el 50 lamentablemente como bien digo eh en la misión a marte fallaron bastante pero eeuu obviamente tiene la de ganar ahora está emirato árabes también que tiene su carrera espacial eh te digo se se viene con tu incluso si mal no si mal no recuerdo la de moreno de falla china quiere poner e instalar también un hombre en la luna 2030 si mal no recuerdo un poco bueno sabemos que los más que ya con digamos mucho más al poner una colonia humana en marzo que tampoco no está exacta de problema pero si estamos viviendo una una época bastante linda eh en cuanto a todo este tipo de emisiones pero ojo y y aquí entramos un poco a la parte que que de cierta forma se critica por el hecho que si bien es cierto claro estamos viendo estamos viviendo un desarrollo bastante grande pero por otro lado también estamos contaminando entre comillas sigo el ser humano lamentablemente es plaga imagínate con lo que tenemos en la tierra como con lo que le estamos haciendo a nuestro planeta tenemos guerras oye matamos por cien pesos por un cigarro increíble la naturaleza humana naturaleza humana como bien digo es una de las peores especies que 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 puebla que puebla el planeta ya mira es increíble hiciste hiciste hincapié en algo súper importante que es rusia ya y quiero comentarte una noticia que salió hace muy poco en cnn que dice china y a rusia es a china y rusia acuerdan la construcción de una estación espacial lunar y esto se firmó el martes ya eh o sea tenemos dos potencias que quieren construir una estación espacial en la luna o sea que que está sucediendo no está quedando chico el planeta eh que 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 es como que yo lo pienso así como que quieren partir por la luna para tener algo donde afirmarse para llegar a martes quizás es a tener como una especie de 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 paso por la luna y llegar a martes no sé yo creo yo creo que un poco lo que decía steven hawking eh que para que la humanidad siga sobreviviendo tiene que abandonar el planeta tierra porque tal cual como te dije le estamos haciendo un daño enorme entonces para que siga sustituyendo tenemos que poblar otros planetas y yo creo que Marte eh entre comillas uno de los planetas más cercanos a pesar que eh de repente tiene sus oposiciones por ahí como se dice en astronomía que está alejado ponte tú no sé unos a veces 80 millones en de de kilómetros hasta 56 millones el 2003 si mal no recuerdo y entre 53 y 56 y también genera un reporte ovnis mucha gente se confundía porque si el sector cordillera veía en un punto rojo y claro cuando estaba el acercamiento entre comillas ahí se mandaban todas estas misiones eh lo interesante es que eh yendo a aquí nos vamos netamente al plano ufológico en la en la antigüedad me rompió la década del 30 40 50 se creía que cuando Marte estaba más cerca de la tierra se veían mayores fenómenos ahora lumínicos es decir como que ahí no estaban eh explorando los marcianos porque no se hablaba de fenómenos ahora no sino se hablaba derechamente de platillos voladores eh que tiene un término creado que fue colectivo recordemos que a Kenneth Arnold cuando entrega la entrevista da la entrevista a Bill Beckett le pregunta cómo se movían y Arnold dice que era como lanzando platillos sobre el agua y el periodista Bill Beckett pone que Arnold dio platillos voladores entonces de ahí se empieza a acuñar el término y prácticamente se usa hasta el día de hoy eh entonces claro cuando Marte estaba cerca estaban los ojos puestos ahí en los cielos porque ahí supuestamente se nos acercaban mayormente los marcianos y de ahí también saltamos a la a la emisión radiofónica del año 38 ahí todo un cuento es que tenemos eh tenemos programas y programas para hablar de de lo de lo que viene eh sobre esto porque bueno lo que acabamos de comentar de de Rusia con China eh esta estación espacial que quieren formar la luna va a ser para fines pacíficos no nada bélico por si acaso bueno es lo que dicen lo que dicen ellos va a ser para la bien vale 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 vale